Adictos al baile Adictos al baile Nosotros somos Tropicalisimo Atentado Baila, baila, baila los vineras, apretan las campanas Baila los vineras, empujes baloneras Baila los vineras, que baila los vineras, que baila los vineras ¡Vamos! 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 Porque vienen con el gabarito el famoso banderanzonal ¡Einkwuss! ¡En la batería suena le alegorito ilícedo! Baila la minera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, qué bonito! Tiene súper sabor en los dos, en los dos, en los dos. ¡Socito! ¡Tiene materias! ¡Sabor! ¡No me lo pueden! ¡En los pascanenses! ¡En los dos! ¡Algo con sus niñales! ¡En los pascanes de México! ¡Arriba al Valle de Juárez! Somos del Valle de Juárez y yo y ella Ay perdón ¡América! ¡Vuelta, vuelta, 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 por favor! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, amiguita! 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 ¡Adiós, amiguita!